¡Hola, buenas a todos! Vamos a continuar, por fin, madre mía, con Samurai Warriors 4. Madre mía, ya iba siendo mes. Literalmente ya iba siendo mes. Han pasado varios meses desde el último capítulo. A ver, generalmente hubiera empezado con el vídeo que va a haber en cuanto le dé a la partida, pero quería explicar unas poquitas cosas, porque han ocurrido varias cosas que han condicionado que esto no haya salido hasta el día de hoy. Probablemente en marzo. Esperemos que esto salga en marzo. Pero, santa madre de Dios, que no se detrase más. Los capítulos anteriores creo que son de diciembre, o puede que incluso de noviembre. Yo no tengo ni idea ya de cuándo fue el último capítulo. Podría haber mirado, literalmente no hubiera costado nada mirarlo, pero no lo he hecho. A ver, voy a explicar rápidamente, y por rápidamente hay que decir, como siempre, no, por qué ha tardado esto tanto en salir, ¿vale? Problemas que han ido ocurriendo. He cambiado de capturadora, porque, por cierto, madre mía, seguro que aquí no se puede notar absolutamente nada. Frames. Tenemos todos los frames. 60 frames. Podéis contarlos. Están ahí. 60. 60 frames eracos. He cambiado de capturadora a una que me permite grabar juego a 1080 a 60 frames por segundo, lo cual es, se supone que bueno. Si queremos creer a absolutamente todo el mundo que no trabaje en Ubisoft, 60 frames es bueno. Y a los que no han hecho el order, 1886, puede que haya acertado con el año, puede que no. ¡Eh! 60 frames. Es igual a, se supone que bueno. He estado haciendo varias pruebas de la calidad de la capturadora y todo eso, probando los 60 frames, y de todas formas, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, de que el juego este, el Samurai Warriors 4 de todas formas, se va a ver borroso. No sé qué odio le tiene a YouTube al Samurai Warriors 4, pero con todo el movimiento que tiene, da igual la calidad que lo haya intentado subir, porque he probado con varias calidades, subiendo a un tamaño exageradamente grande para lo que debería, el juego se ve borroso. En algunas situaciones, no sé por qué, en YouTube se come la calidad del vídeo y es una auténtica lástima, pero bueno, los 60 frames ayudan a que se vea más fluido, o sea, que guay. Espero que se note la diferencia y merezca la pena y todo eso. Eso por primer lugar. Segundo, navidades. Durante las navidades no he podido grabar nada. Tercero, después de las navidades, ha dicho el ordenador, estoy hinchado de turrón, por amor de Dios, déjame en paz, y dio un pantalazón azul muy interesante, que me tuvo una temporada sin ordenador y sin absolutamente nada. Pero bueno. Y para terminar, como tuve que formatear el ordenador, tuve que reinstalarlo todo, los drivers de la capturadora dan un poco por saco, así que eso fue un problema que también ocurrió. Y creo que ocurrieron más cosas, ya no recuerdo el qué, pero vamos, lo del ordenador, que lo tengo que formatear, me llevó un tiempo bastante interesante y hasta ahora no he podido. Podía haber grabado, a lo mejor, un poco antes, pero no lo he hecho porque estaba siendo un vago, mayormente también. Podría haber dicho eso nada más y hubiera sido más rápido esto. Pero no, ya por fin, problemas de la capturadora solucionados, ordenador solucionado, no te vuelvas a petar, no me fastidies la movida. Ah, sí, una cosa más, pensaba el capítulo, lo tenía grabado porque este capítulo de esta partida, que si os fijáis está ya, aunque se puede ver que está superada ya, lo grabé antes de diciembre o en diciembre y cuando quise ponerme a editarlo ya por fin, porque claro, tuve que estar otra vez en el programa de edición, una movida. El capítulo estaba con... Dios falló. Estaban como grabando mitades, la primera mitad estaba mal, estaba corrupta, así que pensando que lo podía editar esto y sacarlo más o menos rápido, no, mentira. Así que, fantástico, no ha habido ningún problema en absoluto para hacer esta partida y se puede comprobar ahora enseguida cuando llega la asociación de personajes. Pero como ya está todo dicho, Samori War 4, Leyenda de Oda, huida de Kanegasaki, probablemente vamos a hacerla de una puñetera vez. ¿Cuántos minutos llevo haciendo el mono? Vamos a empezar, vamos a empezar. Olvidar todo esto. Esto no ha ocurrido, ha sido un sueño. Estáis en diciembre, estáis con el pijama puesto, estáis abriendo los regalos de Navidad y mira, Samori War 4 ha salido ya por fin, Santa Madre de Dios. ¡Gracias, No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 de todos los personajes, pero corta un poco la acción, así que probablemente a partir de ahora no lo haga si hay, tiene algún algún personaje, tiene algún movimiento que me resulte interesante comentar, a lo mejor lo comento generalmente, a partir de ahora va a ser casi siempre, no había visto que estabas con un enemigo aquí perdóname si hay algún ataque que sea interesante por algún motivo que me parezca de algún personaje, probablemente comente este ataque es el C2 o el C3 y eso ya sabéis como funciona porque ya he explicado en múltiples ocasiones lo que significa C2, C3 y todo eso y si no, lista de reproducción probablemente está en la descripción, tenemos hasta tres vídeos más de esto, donde la verdad explico un poquillo más las mecánicas del juego y esas movidas, estoy guiando a Nobunaga a ver a este tío, probablemente a uno de esos para que traicione muchísimo a su bando básicamente los lo que iba a explicar, los Asakura se supone que son los Asakura, espero que sean los Asakura y no estén mezclándolo con otra partida, va a ser muy ridículo todo estamos atacándoles son aliados también de Nagamasu Asai ¿vale? literalmente el personaje que en todas las vídeos, en todos los vídeos de las partidas de antes parecía absolutamente el más leal de todos, el Santa Madre de Dios Nobunaga, te quiero muchísimo serás mi cuñao pero para mí eres un hermano esto, tenemos ahí una relación de hermandad súper bonita, súper interesante y súper bucólica y no te voy a traicionar nunca por nada del mundo básicamente también son aliados de los... creo que... de verdad que creo que son Asakura tío se puede mirar en el... un momento solamente porque sí información de la partida no, esto no es información de la batalla oficiales son los Asakura es que por algún motivo me estaba dando la impresión de que estaba diciendo el nombre mal que se me había olvidado el nombre del bando contrario y entonces Asai nos traiciona y entonces nos hacen un movimiento en pinza de estos que te cagas súper efectivos y estamos escapando la idea es que hay que huir y estamos en ello abriendo paso a Nobunaga que creo que ya no está ni aquí Nobunaga ha tenido que huir ya está en su casa tomándose una caipiriña súper buena pero vamos a matar gente porque se trata de esto de matar gente y no tendría que tener fuerza suficiente para matar a este tío tan pronto sin quitar el área enemiga ni nada que estoy en área enemiga donde los enemigos la mitad de las hostias se la refanfinflan pero como tengo nivel 20 santa madre de dios porque he farmeado como un tonto sin querer solo espero que este vídeo se grave esto a lo mejor el vídeo este va a ser un poco esta va a ser la temática del vídeo constantemente rezar a todos los santos y algún dios o divinidad budista o lo que quiera ser que adoren esta gente para que por favor esta sea la definitiva y el vídeo no explote ni el ordenador ni yo que sé mi casa se prenda a fuego o algo así porque creo que es lo único que falta para que ya esto ya se vaya a tomar por culo porque hay algún algún ente espectral no quiere que juegue a este juego por algún motivo y todavía no entiendo por qué pero voy a hacer las cosas como supone que hay que hacerlas que es matar a los a los portadores de estandarte estos para lo mejor poderle quitar más vida más rápido a la gente a ver no me hurgues en la espalda que me empieza a doler además es mentira porque tengo nivel 20 como ya digo y no puedes hacer nada es todo muy injusto para ti lo siento mucho es ridículo el resto de partidas a lo mejor son un poco más emocionantes y la gente no se muere con mirarles así un poco mal ¿queréis ver un musu de la gente? mirad un musu madre mía qué efectos especiales y cuántos frames por segundo todos los frames contad los frames 1, 2, 3, 4, 60 frames madre de dios y está muerto está muerto para siempre tampoco había que decir mucho más se ha muerto bien vale han aparecido por ahí hace un rato pero se me ha olvidado decirlo porque estaba contando frames yo estoy feliz por arriba un momento ¿qué haces? ¿Hisaide? ¿qué haces con tu vida? no un momento estás oh vale estás contra oichi esto parece importante ¿podrías haberme avisado? vamos a mostrar y oichi se va a morir por ello el ataque super mega especial de utilizar el modo cheto como se llame que me sé todos los nombres de todos los movimientos definitivamente sobre todo los movimientos es que cada vez le cambian el nombre a los movimientos super musu estos el super musu básicamente arañas pues si no se hubiese dado cuenta a este tío le gustan dos cosas las arañas y las explosiones y es el tipo especial quiere decir de los que utilizan el R1 para hacer sus ataques característicos digamos R1 cuadrado arañas R1 triángulo irnos a las fiestas del pueblo y que bien lo pasamos jugando con los petardos esto no lo probéis en casa bajo ninguna circunstancia fatal no sé que lección intentan enseñar a los niños la verdad hoy en día estos japoneses pero bueno limpiao esta zona con oichi que probablemente me haya dicho cosas muy importantes que no traduciré nunca Munenori que haces parado creo que te he dado alguna orden cuando me he metido en el menú táctico por llamarlo de alguna forma y te he dejado ahí como los tontos parado ¿a que si? Hiseide está yendo a algún sitio así que bien lo que quiero decir es que han aparecido tiki tak aquí arriba bueno han aparecido los dos geniales de los azayas y más importantes que han metido en este juego aunque uno de ellos este es nuevo un momento ¿dónde estás? Yoshisugo o Tani es nuevo de este juego pero sin embargo el personaje que estoy utilizando ahora y el otro personaje al que eventualmente llegaré a ver con con este son dos personajes que no son nuevos realmente lo voy a explicar un momento para quien no lo sepa Munenori te llamas Munenori ¿no? es que con los nombres japoneses son como raros y se me olvidan son personajes que en realidad ya existen ¿vale? este que estoy utilizando y al personaje con el que me enfrentaré eventualmente ¿quieres ver un super musu? claro quieres ver un super musu todo el mundo quiere ver un super musu y vas a morir por ello este vídeo va a ser razonablemente rápido por ese motivo el que estoy utilizando básicamente y a ver si lo pongo casi has llegado un segundico y Takatora todo junto con Naomasa nunca recuerdo bien el nombre porque hay un Naotara y un Naomasa y ya no recuerdo cuál es el tío y cuál es la tía pero bueno creo que es Naomasa Naomasa y porque son dos y yo pensaba todo el tiempo que era una L1i que era Naomasa Li pero no lo es Naomasa Li son personajes que metieron en el Samurai Warriors 2 en el Samurai Warriors Chronicles 2 que era para para 3DS y solamente salió en Japón salió el Chronicles primero en todo el mundo pero no debió vender muy bien y te ha gustado el musu el musu por cierto de Hisaide laguea el juego 100% de las veces mirar todos los 60 frames por segundo y de repente voy a hacerlo otra vez no he recordado que fuera tan largo y de repente 10 frames 8 frames 4 frames no sé por qué pero la nueva generación no está preparada para el musu de Hisaide las cosas como son todavía nos faltan un par de generaciones para poder mover esas explosiones y no sé por qué pero se laguea el juego siempre 100% de las veces Hisaide me he dado cuenta que estás de vida regular y te debería no suicidar y eso pero si subes de nivel o algo eventualmente no pasaría demasiado que yo estoy aquí fardando de tener más niveles que un tonto mira ahora ya tienes más niveles todavía pero casi te matan porque no sé qué está haciendo contigo probablemente enrollarme como hago generalmente y no matar a quien debería matar lo que quería decir es que esos 3 tíos ya salían en ese juego y los han metido con el mismo modelo y con todo en el Samurai Warriors 4 pero oye bueno no pasa nada el modelo está razonablemente bien y no desentonan mucho no como otros personajes que sí que han reciclado el modelo que puede que veamos eventualmente aunque son pocos generalmente solamente en el modo en el modo leyenda o en el modo crónica que te puedes creer a tu propio personaje y eso y me estoy yendo del tema un montón nos han traicionado Nagamasasai estamos súper ofendidos Nobunaga ha dicho por favor defiéndeme tienes que llevarme tienes que sacarme de aquí tío creo que me han pillado me han pillado vendiendo droga en los callejones oscuros y me persigue la policía tienes que ayudarme tienes que darme refugio y tienes que esconderme básicamente Nobunaga a Hisaider y le ha dicho no te preocupes yo por un hermano o lo que quiera pero me tienes que hacer descuento y estamos en eso estamos luchando por nuestro descuento por poder pasar los fines de semana súper entretenidos y lo que quiero decir con todo esto es que no sé pero he pasado mucho de los personajes que he matado los dos personajes que he matado los dos personajes que he matado serán importantes dentro de no demasiado en otras historias van a aparecer bastante el Takatara todo y el no sé quién básicamente los dos que hemos matado antes que parecieron un poco más importantes que el resto básicamente Sasuke y Sai porque básicamente son Sasuke y Sai de hecho no sé si un poco de au un poco estoy hasta las narices de todos vosotros os voy a matar el lag el tío que va encapuchado que básicamente es Sai de Naruto tiene la misma voz japonesa o sea el doblador el que le pone la voz al personaje es exactamente el mismo tío que le pone la voz a Sai lo cual es un poco extraño porque creo que tiene la misma personalidad que es inexistente y el otro tiene el mismo corte de pelo que Sasuke así que yo me refiero a ellos como como Sasuke y Sai porque se me va a olvidar su nombre son personajes que yo no conocía hasta el Samurai Warriors 4 todavía no tengo ahí la relación personal de amistad y de todo establecida con ellos no me los conozco así que les pongo otro nombre para ver si no se me olvida bueno a ver a Sai espera un momento que tú eres un poco jefe final vamos a por Asakura por dios el tío con el nombre desconocido que nunca me acuerdo por algún motivo ¿quieres ver un Super Musou? claro que quieres ver un Super Musou todo el mundo quiere ver un Super Musou estos combates a lo mejor deberían no hacer ataques super mega especiales super injustos contra ellos porque es un poco triste o sea se ha muerto para siempre y los de al lado también de la onda expansiva porque la hostia ha sido importante y entonces ya no parece como que es tan tan importante el enfrentamiento así que te voy a dejar aquí y voy a enfrentarme en plan ridículo contra Nagamasa es más voy a enfrentarme contra todo el resto de sus generales porque me gusta matar muchísima gente y así me dan armas y cosas que lo mejor puedo aprovechar este es el ataque que estoy haciendo este es el C3 el C3 es bastante bueno estunea al personal una cosa bárbara y es bastante útil porque es que la verdad el resto de movimientos de este no me terminan de convencer todavía hombre lo de irnos de fiesta al pueblo con los petardos pues no está mal pero tarda más que un tonto no tiene movimientos así muy exageradamente rápidos no me ha terminado de convencer además el corte de pelo me parece muy extraño y no me gusta pero este ataque la verdad es que está bien para uno contra uno eh quien ha sido estúpidos arqueros a quien se le diga nada más que molestar pero este la verdad es que está bien no se te pueden acercar salvo que haya algún estúpido arquero tío de verdad me lleváis por el camino de la amargura pero tampoco quita tanto estoy planteándome hacer un ataque súper especial y pasar de todo esto ¿quieres ver mis arañas? ¿te gustan las arañas? a todo el mundo me gustan las arañas absolutamente a nadie le parecen mal las arañas tengo que dejar de spamear este ataque de verdad está siendo luego se quejan de que el juego es repetitivo y yo les estoy dando la razón totalmente spameando el mismo ataque una y otra vez mira un círculo de fuego ¿qué te parece? ¿eh? no te lo esperabas pensabas que iba a hacer el mismo ataque otra vez pues tienes razón pero no súper musu me he cansado ya de pegarte vaya es más de hecho no mira susto susto superpoderes siempre se me olvida que cuando llego a las mil muertes tengo chetos infinitos es que esto es ridículo voy a usar mis objetos que he comprado en la tienda y todo que no lo intentes que no vas a poder o sea es que soy invencible es que es que me da igual nagamasa no te fuertes nagamasa que no te canses si es que no puedes hacer nada si es que tengo chetos o sea cuando llegas a las mil muertes te dan todos los objetos sabidos y por ahí y más experiencia y más de todo esto es muy es que mira que velocidad esto es ridículo perdona perdona he chafado nuestro encuentro esto iba a ser un combate así especial ¿tú dónde sales? no me interrumpas que le estoy contando lo que he desayunado esta mañana a nagamasa y estás en medio y creo que he matado sin querer lo he matado literalmente sin querer perdona ha sido una falta de respeto por mi parte lo sé pero podemos ver a la gente ir a cámara lenta y terminar el ataque especial bien sin querer no me doy cuenta mato gente en plan automático sin pensar y es lo que tiene pero bueno que nos ha traicionado a nagamasa que lástima y creo que es una cosa que no va a ocurrir nunca más nadie más va a traicionar a nobunaga todo el mundo quiere a nobunaga y nadie está por el interés nadie más te va a traicionar nunca a nobunaga este ya definitivamente el último así que puedes confiarte vale se ha terminado la partida por fin la capturadora parece que sigue grabando es una novedad así que creo que no ha explotado nada toco madera pero bueno las próximas partidas ya serán un poco más sin nivel 20 y a lo mejor un poco más emocionantes y me da tiempo a explicar más cosas pero me seguiré yendo por los cerros de húmeda de todas formas o sea que no pasa nada hemos terminado la partida hemos ganado para siempre somos los mejores oe 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 nivel 24 tío no te voy a usar nunca más tienes demasiado nivel a quien se le diga que el personaje que tengo más subido ahora mismo es este que no lo uso no me gusta especialmente generalmente por el corte de pelo tío es que es muy raro no te ofendas es muy raro pero le gustan mucho las arañitas y las explosiones y es una temática que se va a repetir ya lo comentaré cuando ocurra porque ocurrirá y este sí y Munenori tío Munenori no he comentado nada por nada tuyo pero porque tienes un apellido muy raro seguramente que haya pasado de ti un poco lo siento mucho el personaje este sí que me gusta el diseño y un poco el personaje sobre todo porque pasa a convertirse después en se supone en el maestro de armas o en el o el entrenador de los maestro espadachín o algo así de cuando spoilers la gente se muere de vieja o por otros eventos no relacionados cuando deja de servir a Oda se se va con 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 Ieyasu no, sí con Ieyasu Tokugawa con Ieyasu sí, con Ieyasu definitivamente porque estoy dudando porque siempre digo mal ese nombre y de repente lo he dicho bien y entonces no lo comprendo con Ieyasu entonces tiene más historia luego eventualmente así que volverá volverá con el con la super espada esta que no llama la atención nada en absoluto y este me parece interesante y es un personaje que es nuevo para mí aunque ya digo que aparecía en el juego este de 3DS que como no salió de Japón no se ha podido no he podido ver ni conozco nada de él así que me interesa ver el personaje este no sé, parece interesante por ahora tú sin embargo no a ver si te peinas el pelo de verdad que parece que te has escupido ahí y te has puesto el pelo como te ha salido de las narices tengo demasiadas armas un problema que me gustaría tener fuera del juego este pero voy a sustituir las que no tengan ataque de más y a tomar por culo perfecto y más gemas y armaduras y movidas creo que me han dado todo repetido pero bueno vídeo cosas de hablar y eso pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!